Que una copa y que tal y salio el mismo de siempre Tu sabes que Kenpica nunca debe de fallar No hay opcion para ellos Vamos a celebrar, vamos a parrasear Mira, de seguro son las gorras ya Fuck yeah Oye, pongan unas puertas de bocanas ahí Que ya nos estan esperando Ya nos estan esperando Pues vamos, vamos, que ya nos estan esperando Salimos quedando llantas Y el estero es lo que daba Mi copa se echaba un paso Y yo me aventaba una de bucana A un cuadro de baby club Que se miren los muchachos Le dije a mi camarada Que la clara viene en los botas A mas de noventa millas Y vamos corriendo en el pigüey Senteamos la adrenalina Por la velocidad en la escalera Y que se avanza otro pase Mi camarada, pa' relajarse Vamos a traer a toda la clica, compadre Iba con rumbo a mi rancho Que quedaba media hora Cuando se me aprende el foto Para llamarle yo a algunas gorras Subiéndonos al pigüey Que me cosquilla las manos Y que le puse su pera Que bonito se ve el flamazo A mas de noventa millas Y vamos corriendo en el pigüey Senteamos la adrenalina Por la velocidad en la escalera Y que se avanza otro pase Camarada, pa' relajarse Y que se avanza otro pase Y que se avanza otro pase Y que se avanza otro pas ¡Gracias!